La Policía Nacional, a través de efectivos de la Dirección de Carabineros de la Policía del Magdalena Medio, lograron la captura en flagrancia de dos sujetos entre los 54 y 31 años de edad por el delito ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, quienes fueron sorprendidos en la entrada a la vereda Pozonutria. En el sector de Pozonutria, perteneciente a Barranca Bermeja, se logra la captura de dos personas por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales. Estas personas se movilizaban en un vehículo tipo tractocamión, movilizaban un total de 100 metros cúbicos de madera, los cuales al momento de la verificación no portaban ningún tipo de guía o salvoconducto de movilización de esta madera. Fueron dejados a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República determinará su situación jurídica. Importantes resultados en cuanto a la preservación de los recursos naturales del Magdalena Medio. El Departamento de Policía del Magdalena Medio se mantiene firme en las campañas y en los operativos de protección a la fauna y flora silvestre nativas de la región. Tanto los capturados como la madera y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales contemplados en el artículo 328 del Código Penal colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!